Que el 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 Ellos Yo pensé que iba a cantar lo de la monstruo, bueno Me gusta, me gusta porque Es solo De 15 Yo me imagino que es solo Yo me imagino que es un Abonájeo privado No, no, no No me voy a decir lo que me Dijo sin micrófono Está nacido, ¿verdad? Qué barro, ¿verdad? ¿Querés médica? ¿Quién? ¿Para atender al niño, no? ¿Y atendés al niño o no? Bien. Es que al niño hay que atenderlo. Pero no sé qué más puede decir el niño, así como el... ¿Ah? ¿Cierto, mi chido? ¿Sos psicólogos a las tres? ¿Casi? Me cago. Ni vayasco, ¿verdad? ¿Por qué? Ay, Dios, Dios. ¡Vamos! Déjame atravesar el viento, cito, 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 cito. ¡Eso! ¿Por qué no quieras adivinar? ¿Por qué parece? ¡Viva! ¿Por qué lo canto tus ojos y se estaría toda la noche? Que no sea el único que te puedo escuchar Que no sabes que la vida contigo no va a tener un día Déjame que te cierre la noche de los ojos Y mañana tendré tu música más cercana Porque no tengo más intenciones de decirlo Yo quiero de estas cosas que me están tan cortas Que no sea el único que te puedo escuchar Que no sabes que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque en esta zona quiero un saludo y el que me lo sigo Porque sí, porque sí, porque sí, porque me lo sigo Que no tengo más que el mundo que te puedo escuchar ¡Oh! ¡Márchame! 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 ¡Márchame!